Música Bueno, pues la verdad que como habéis podido ver, pues muchísima participación, pues la gente pues muy contento, mucha gente joven, ¿no? que es lo importante y pues bueno, ahora subiremos para Bellón y pues bueno, a disfrutar de los jóvenes, de los no tan jóvenes y luego pues bueno, acabaremos también con una verbena, con los quintos, a quien también les agradezco pues esa participación y esa, pues en fin, ese apoyo que siempre recibimos desde el Ayuntamiento y la verdad que bueno, a disfrutar, a pasárnoslo bien, a bailar, a cantar y bueno, a disfrutar del día. Música Vamos de Hawaianas y un amigo yo de Stitch y... pues de Stitch. Y pues tampoco nos queríamos gastar mucho dinero, entonces era un disfraz bonito y que nos había gustado mucho. Pues ahora subiremos al pabellón como todos los años y pues veremos... Sí, el concurso. Obviamente no vamos a salir al escenario pero por aportar un poco de felicidad. Porque el carnaval nos encanta, disfrazarnos, bailar y todo. Súper bien, bailar y beber. Bailar. Y ir por ahí con la charanga al pabellón y luego cenar y a la verbena. Música De la película de Rick nos hemos disfrazado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasando? Pues bien, espero que bien. Yo creo que aquí se vive mucho, está muy bien. ¿Aquí se disfrazó? Sí, todo muy bien. Que os lo paséis muy bien todos. Pues somos un grupo de guardería y hemos organizado todos juntos una especie de... Vamos a decir cómo lo hacemos. Y hemos dicho, venga, de buzos y de animales y demás. Y nada, aquí estamos todos disfrazados. Es una maravilla y gozándola en el pueblo, claro. Buah, brutal. Yo no soy de aquí pero no pasa nada. No, no, pero muy bien. La verdad que es una pasada. Está muy guay, guay de orquestillas, hay de todo. O sea que, muy bien. Todo perfecto. Gracias. Pues bueno, es un disfraz de... Imitando un poco a la quinoa y que en viva. Así un poco a los vecinos. Y pues eso, pues hay muchos vecinos que son cotillas, está la vieja albisillo y bueno. Y más. Pues a ver, los que se han disfrazado son los de quinto de primaria, ¿vale? Y les hemos acompañado un par de padres por acompañarles un poco. Pues bueno, pues me imagino que como todos los sitios, con alegría y bueno, y con fiesta. Pues vamos disfrazados de Mario. ¿Y el por qué? Pues mira, yo ni siquiera voy así, que ha sido un poco improviso al final, pero bueno. Sí, venimos toda la quinta de mi hijo, de primero de infantil. Y bueno, la intención, pasárnoslo bien. Hicimos un poco a votaciones. Primero salieron indios y dijimos, bueno, pues acompañar vaquete mejor. Un poco indios y vaqueros, así rellenamos. La verdad que sí, lo pasamos muy bien. Luego los previos también de ir preparando, pues te juntas con las madres, los niños y demás. Y te lo pasas muy bien. Y haces piña y haces que los niños igual tengan relación fuera del cole. Porque los pequeños van de moscas y por acompañarlos, pues dije, pues una mierda. Es la quinta de los críos. Y somos veintitantos. ¿Cómo esperáis pasarlo este carnaval en Calabria? Pues muy bien. Vamos a intentar pasarlo bien. Y esta noche vamos todos de cena, así que bien. ¡Gracias! 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 Y estuvimos hablando y al final acabó siendo este disfraz y nos representa un montón porque a todos nos encanta la cerveza y a partir de este año ya podemos vivir toda la que queramos. ¡Gracias! ¡Gracias!